No, 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 hey, hey, hey Tengo en mi historia algo que confesar Ya tenés muy bien que fue lo que pasó Y aunque dada tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me acuerdo si te nunca debes ver Se me va a decir que te mando Y no quisiera estar en tu lugar Porque te vas a volver a hacerte Ver tu, ver tu, ver tu soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ver tu, ver tu, ver tu soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really wanna take it no more Seguir lo que te lo pedí Just let me see Just let me see Just let me see I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more I don't really wanna take it no more Ver tu, ver tu, ver tu soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ver tu, ver tu, ver tu, ver tu señor No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es eso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Es eso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really wanna take it no more Baby, let me see Baby, let me see Baby, just let me see What the fuck we put in the same moment Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more Baby, let me see Baby, just let me see What the fuck we put in the same moment Yeah Ver tu, ver tu, ver tu, ver tu señor No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así ¡Echame la culpa! ¡Solamente te falta un beso! ¡Ese beso que siempre te prometí! ¡Echame la culpa! ¡Solamente te falta un beso! ¡Ese beso que siempre te prometí! ¡Echame la culpa!